Música SM Noticias Esta posibilidad de que los 135 municipios podamos invertir recursos de la provincia de Buenos Aires para resolver problemas hidráulicos y también para invertir en la principal prioridad que tienen nuestros municipios y la provincia que es la seguridad, por eso la posibilidad de hoy tomar decisiones que tienen que ver con mejorar caminos, calles, obras hidráulicas, invertir en cámaras, en patrulleros, seguramente va a ser mucho lo que falte, van a ser falta recursos de nación y de provincia para las obras estructurales, en nuestro caso para la Ruta 8, o para obras hidráulicas de mayor envergadura, pero con estos recursos creemos que podemos dar respuesta a un conjunto de prioridades que también tenemos en nuestra ciudad. ¿Cuál sería la obra más importante que tiene que hacer San Martín como para mejorar el tema de infraestructura? Bueno, tenemos una deuda de hace muchos años y que hoy estamos planteándole al Gobierno Nacional con mucha firmeza que tiene que ver con la Ruta 8, la Ruta 8 es una ruta para nosotros fundamental, es un corredor que necesitamos, se transforma en un lugar seguro, viable, de buena conectividad y que hay que poner en valor, es una obra que se viene postergando desde hace muchos años y esperamos que el Gobierno Nacional con la provincia puedan encarar esa obra, así como otras obras que tienen que ver con necesidades hidráulicas, con mejorar la Avenida Márquez, con avanzar también en la construcción de algún paso bajo nivel. Bueno, son obras que San Martín va a ejecutar, como lo viene haciendo con recursos propios, pero también pidiendo, solicitando el apoyo, el respaldo, el acompañamiento del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Contendente, cómo les ha impactado los tarifazos? A nivel, no solamente oficial, sino a nivel del comercio general de San Martín. Mucha preocupación, todos los días tenemos comerciantes o empresarios pymes que nos vienen a manifestar la situación en la que están. Recibir facturas de luz de un 500 a un 600% de incremento, recibir realmente un incremento de costos en buena parte de los insumos, los pone en un contexto muy comprometido, de mucha preocupación, de tener que resolver de un día para el otro cómo avanzar, cómo poder transitar esta coyuntura. Entonces, necesitamos que el Gobierno Nacional, con la misma urgencia que tomó medidas vinculadas al aumento de la tarifa, o al tema de las detenciones, o al incremento de buena parte de los insumos en el marco de la devaluación, con esa misma urgencia avance en medidas que cuiden la industria nacional, que cuiden el empleo y que protejan a los que más necesitan, a los sectores medios, a los trabajadores informales. Necesitamos una agenda social, productiva, de empleo potente, integral, que realmente permita compensar una situación que hoy está muy desbalanceada. En ese sentido, ¿cuál es su opinión acerca de la ley antidespida? Bueno, nos parece que en esta coyuntura, en el marco de una emergencia, en el marco de un contexto social que se ha agravado, un contexto social y laboral que se ha agravado por todos los indicadores que tenemos, nos parece que es una herramienta que por un periodo corto, limitado de tiempo, puede proteger, puede cuidar, puede dar una respuesta a una coyuntura muy delicada. Ahora, sin perjuicio de eso, necesitamos una política, necesitamos un conjunto de medidas, de instrumentos que permitan que los empresarios, que el empresario PYME pueda invertir, pueda avanzar en proyectos productivos. No va a ser esta ley la que le resuelva el problema al empresario ni al trabajador. Y sí, un conjunto de decisiones que de manera acordada los sectores de la producción, los sectores del trabajo, el gobierno tienen que encarar. La verdad que allí estamos viendo con alguna preocupación, falta de inventiva, falta de decisión, falta de entender que esta es una prioridad, el empleo y la producción. Gracias.